Vamos a hablar con Lina Ramírez, que está en nuestro móvil, y nos va a contar exactamente, porque hay novedades aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿No es cierto, Lina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Javi, ¿cómo les va? Buenas tardes. Así es, estamos en el centro porteño, porque mientras muchos barrios retoman lentamente la normalidad del centro porteño, es una zona que todavía continúa, ¿no? Desolada, es una zona que la mayoría de edificios están todavía con persianas bajas, con carteles de alquiler, y para eso estoy con el legislador Diego García Vila, quien es legislador de la ciudad del bloque Vamos Juntos, para que nos cuente un proyecto de ley que se presentó esta semana. Es un proyecto que busca urbanizar, que busca volver la zona, convertir, perdón, la zona del microcentro en una zona residencial. Así que, bueno, Diego, contanos un poquito. Buenas tardes, gracias por este tiempo. Contanos un poco de qué se trata este proyecto que presentaron esta semana. Buenas tardes, comandas. Gracias. En principio, justamente como vos planteás, el proyecto lo que busca es tratar de generar políticas de incentivo en esta zona del micro y macrocentro, que lo que nos está llevando a pensar es justamente esto, nosotros tenemos la configuración del total de metros construidos en el micro y macrocentro, el 60% tiene que ver con oficinas, y solo un 20% con viviendas. Y esto lo que nos genera es que cuando a las 6 de la tarde, cuando se acababa el movimiento en el micro y macrocentro, esta zona se apagaba, se apagaba, los comercios se cerraban, porque eran todos comercios asociados al tema de oficinas. La pandemia lo que nos trajo como consecuencia fue un agravamiento de este tema, porque todos sabemos los efectos que trajo sobre el trabajo en distintas zonas y especialmente en esto. Entonces, lo que estamos planteando es un proyecto que genera un fondo para reactivar y tratar de reconvertir y equilibrar de alguna manera los metros construidos de oficinas que pase a haber viviendas. Esto es para generar una mixtura en los usos y que los comercios también vean a su vez una cadena positiva donde los comercios tendrán que estar pensados no solo para el movimiento de oficinas, sino para un movimiento diario como en cualquier otro barrio de la ciudad. Claro, de hecho, Javi, hace un ratito estábamos haciendo un recorrido por la zona y la realidad es que son muchas las persianas bajas, con carteles de se vende o se alquila, y los comerciantes charlábamos con ellos y nos decían esto, como es una situación muy compleja la que está viviendo el centro porteño y los comerciantes de esta zona. Sí, más en zonas como esta donde estamos acá parados, donde básicamente lo que tenemos encima es la falta de turismo, que es otra de las consecuencias de la pandemia. Pero otro de los barrios característicos que tenemos un problema importante tiene que ver con la zona de tribunales. La zona de tribunales que tenía un funcionamiento desde muy temprano, desde las 6 y media, 7 y media de la mañana hasta las 13 horas, del horario de los tribunales, también está vacío. Entonces, eso también generó que muchísimos comercios que estaban adheridos a esa forma de funcionar, han ido cerrando con el tiempo y lo que estamos viendo, locales que alquilan, bares, restaurantes emblemáticos que están cerrando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Javi Diego los escucha por si quieren charlar con él? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vilas. Quisiera saber de qué manera se puede reactivar esa zona, porque es muy difícil volver a ofrecer qué en la zona, por ejemplo, con qué ocuparían esos espacios. No, básicamente la ley en lo que consiste concretamente es la generación de un fondo, un fondo económico, que lo que apunta es a incentivar, por ejemplo, a través del crédito. Con un crédito subsidiado podríamos garantizar que haya un mejor acceso a la vivienda, en el caso de adultos mayores, por ejemplo, porque es una zona que encima tiene muchísimo potencial, porque tiene una excelente conectividad, tiene espacios culturales. Entonces, ese es uno de los mecanismos, y también está pensado el fondo como para que un edificio completo de oficinas, que tiene las oficinas planteadas o las unidades solo como oficinas, que puedan reconvertir con un crédito de fácil acceso esos metros de oficinas en metros de vivienda. Y con esto es lo que nosotros generaríamos esta cuestión de una mixtura de usos. Ahora, diputado, pero esto es, a ver, a instancias del propietario, ¿correcto? No es algo compulsivo. No, no, por supuesto, es algo a instancias del propietario. Eso es generarle los mecanismos para que los propietarios puedan llegar a hacer este tipo de medidas si lo ven necesario. Que en muchos casos es probablemente que así sea, porque es esto que estamos planteando. Está hoy, en este momento, en una crisis muy importante, tanto en lo comercial como en distintos lugares, incluso en las oficinas, que generalmente están sin alquiler, porque hay menos movimiento. Claro, yo le pregunto esto porque recuerdo que hace más o menos, creo que dos meses, ahora no me puedo acordar quién fue el legislador de la ciudad que proponía o iba a presentar o presentó un proyecto para que fuera de manera compulsiva y que se otorgara casi a dedo el alquiler a un precio muy bajo, por ejemplo, entre otros, no sé si lo recordará usted, a gente del Gran Buenos Aires, que no tiene vivienda. No, no, esto apunta a una política totalmente distinta. Esto implica un fondo que puede acceder, o sea que es el fondo para financiar distintas políticas que son todas voluntarias. Si supongamos un oficinista quiere mantener la oficina, la puede mantener. Ahora sí que tengan oportunidades aquellos que quieren reconvertir sus unidades. Que tengan una chance, una opción, claro. Exacto, una chance, una opción y sí con alguna política que incentive esto, donde sea el crédito sea más accesible y que sea un beneficio adicional hacerlo en esta zona de la ciudad, instalarse en esta zona de la ciudad que en otros barrios que ya están desarrollados. Ahora, ¿en qué porcentaje hubo tanto éxodo de oficinas, digamos, o de empresas que estaban instaladas en las oficinas del centro? No, el tema es que la configuración es previa, ¿no? Esto que yo les planteaba, que la totalidad de los metros construidos, el 60% está destinado a oficinas y solo el 20% a viviendas. Ah, perfecto, perfecto. Entendí. Esto que generó durante la normalidad era algo que uno no lo veía tanto, o si bien se veía, no era tan importante. ¿Por qué? Porque había un movimiento muy importante igual en las zonas céntricas desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora, nosotros lo que tenemos que tratar de buscar es reconfigurar esto. La pandemia agravó esta situación, lo que pasa es que encima las oficinas que antes tenían gente están vacías, con lo cual ahora se ve peores escenarios en el micro y macro centro. Por eso es esta política que tiende a largo plazo, digamos, con una cuestión gradual, empezar a cambiar esta lógica del micro y macro centro de la ciudad de Buenos Aires. Y además me imagino que la zona va a cambiar también un poco el rubro de los negocios e incorporar otros que la gente que está viviendo va a necesitar. Por ejemplo, hoy yo estaba en Avenida Santa Fe y creo que Rodríguez Peña y me sorprendió, porque generalmente en esas cuadras hay siempre locales que tienen que ver con ropa y zapatos. Había una verdulería. Claro. Entonces, es como, digamos, adaptándose. Es que los comercios se instalan en base a dónde se ubican y qué hay alrededor. Claro. No es que la gente va a donde están los comercios solamente. Fundamentalmente si hay un barrio que empieza a crecer y ahí se va a instalar un kiosco, un almacén, una verdulería, qué sé yo, una zapatería, un arreglo de zapatos, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, todo lo que se necesita cotidianamente. Exactamente, esa es un poco la lógica. Lo que pasaba es que ahora, por ejemplo, cuando uno camina por el micro y macro centro, por ejemplo, para tomar la zona de tribunales, lo que teníamos eran fotocopiadoras, casas destinadas a la cuestión jurídica, libros jurídicos, y qué sé yo, que era lógico en función del funcionamiento de ese momento. Por supuesto. Si nosotros lográramos que haya viviendas, que haya una mixtura de usos, los comercios se van a ir transformando en función de esta nueva realidad. No van a cerrar a las 6 de la tarde, va a haber más movimiento, va a haber más seguridad. Son todas cuestiones que van asociadas. Ahora, no es una sola política lo que lo lleva, sino que son varias cuestiones que tienen que ir generándose. Y para mí lo interesante de esto es que generalmente nosotros estamos acostumbrados a establecer políticas, pero nunca se sabe cómo se financian. Y acá lo que estamos haciendo es partir desde el otro lugar. Es decir, nosotros estamos generando un fondo para financiar, cuyo objeto es financiar estas políticas para reactivar el micro y macro centro. Está muy bien, está muy bien. Hay que dar la mano. Hay un concepto... Sí, Lina. Perdón, les decía que hablábamos justo, hay un concepto muy interesante que plantean, es la ciudad a 15 minutos. Digo, para los que vivimos en la ciudad hoy, que muchas veces viajamos mucho tiempo en el transporte, contanos un poquito sobre eso también, que es como el foco principal también, para los que van a vivir en la zona. Exacto, un poco es esto de lo que vos planteabas, que es que tener comercios asociados a la vida que no tenemos nosotros en cualquier barrio de la ciudad, donde podamos tener una zapatería, donde podamos tener un mercadito, una verdulería, y centros de estudios, las escuelas, que podamos tener universidades. De hecho, yo particularmente creo que la zona del micro y macro centro, que ya el gobierno venía haciendo una inversión importante, porque podemos recordar el tema de las calles de convivencia, que es esto de ampliar la zona caminable del micro y macro centro, apuntaba de alguna manera a reactivar la cuestión de la vida en el micro y macro centro, lo que pasó en la avenida Corrientes, también implicaba absolutamente lo mismo. Lo que pasa es que mirado como medidas aisladas, no alcanzan para desarrollar una ciudad que tiene un potencial enorme, donde yo creo que la gente más grande y los estudiantes muy jóvenes pueden venir a vivir si tienen las mejores condiciones para hacerlo, porque está muy bien conectada, tiene las ciclovías, tiene el subterráneo, tiene los metrobús, tienen colectivos de distinta índole, entonces es una muy linda zona de la ciudad para empezar a vivir. Bien. Diputado, gracias. Gracias por atendernos, por molestarse hasta nuestro móvil también, y la verdad que es una necesidad, de verdad, el proyecto este, sobre todo para mucha gente que vive del sueldo, o digamos, vive del alquiler, no solamente de oficinas, sino de muchos locales, y no son los propietarios, sino que son los dueños de esos locales, que ahí estamos viendo con los carteles de alquila, se vende, teléfonos celulares, algunos que están... Ahí creo que hay un negocio inclusive también que liquida todo por cierre, ¿no? Ahí veía justamente a uno al lado de una casa que vende inclusive también valija. Pero bueno, es la realidad que tenemos en todo el país, y en especial ahí en el microcentro porteño y sobre la calle de Florida. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Lina. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, Javi, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es una realidad que tenemos, lamentablemente. Sí. Yo no sé cómo se va a recuperar todo eso. Yo he ido hace, bueno, hace un mes, menos de un mes, pasé por ahí, te digo la verdad. Era tristísimo. Parecía un domingo, no sé, a las siete de la tarde.